Soy Juliana y te voy a contar lo que el CrossFit le ha hecho a mi vida. En un principio me sentía miserable por ejemplo porque no podía hacer abdominales sin tener sostenidos mis pies con algo, pero más adelante te das cuenta que poco a poco vas logrando lo que en un principio no podías hacer, además te asustas porque ves a los demás lograr todos los movimientos y te preguntas si algún día tú también podrás y luego hasta aumentas de grado de complejidad porque ahora hago fácilmente las abdominales y en ocasiones te piden que le agregues pelota o disco u otros movimientos, hay algo que tienes que tener muy en cuenta siempre, los cambios no los vas a ver ahí sentado en el sillón de tu casa, ni los vas a ver rápido, tienes que tener mucha paciencia y constancia, no te desesperes, luego te entra un cariño por tu coach, por tu box porque creen en ti y hacen que tú también creas sentir, te echan ánimos y porras y eso es algo que te ayuda mucho, mucho en un good. Ahora poco a poco he logrado movimientos que son más complicados, pero siempre quieres mejorar, por ejemplo los saltos a la caja al principio me daban miedo y los hacía de step, pero ahora ya salto con las dos piernas y a veces hasta le subo la altura. Los saltos dobles a la cuerda también es algo que solamente lo tienes que practicar y me salieron después de muchos latigazos, pero es una satisfacción muy grande cuando ya los logras. Aquí en Forze hay un lugar para ti, todos nos ayudamos, nos echamos porras y queremos que mejores, aquí nunca nos fijamos en cómo vienes vestido o si eres experto o no, lo que nos interesa es que puedas hacer las cosas, que te salgan, que le subas un poquito más de peso un día y que veas resultados. También algo que es muy característico de este lugar de Forze y que me gusta mucho es que hay madres de familia que entrenan con tus hijos, novios, esposos que se cuidan mutuamente, vienen hermanos, hay amistades que te duran para siempre, lo que aquí no hay son pretextos. En el CrossFit haces amistades tan entrañables que cuando no puedes venir por alguna cosa u otra te da mucho coraje, se vuelve un estilo de vida. Y algo que hizo el CrossFit es que mira cómo me dejó a mi marido. Recuerda, nunca es tarde para empezar, anímate, yo inicié a los 40 y ya tengo 43, pero han sido los mejores años de mi vida. Te aseguro que la medalla que gané en una competencia es algo que atesoro y que esa experiencia nunca, nunca la voy a olvidar. No esperes a que sea lunes, no esperes a que sea enero, decidete ahora y ven, porque aquí Picasso y Mariana te están esperando y no nada más son los coaches ni son el ejemplo, se vuelven parte de nuestra familia. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.